Parece que Reckless va a jugar Karma. Efectivamente, Karma, Soraka, la Boldain y se ríe Broxa. Eh… Vale. A ver, evidentemente, bueno, abajo de la Boldain de Cloud9, ¿qué hay? Ah, vale, que Cloud9 está troleando. Ni me había dado cuenta. Eh… Morgana… ¿Qué Cloud9 está troleando? Morgana Nidalee. Morgana Nidalee. Debería ser Morgana Nidalee, ¿no? ¿Te acuerdas cuando jugó… Le queda una carga de la poción de corrupción y va con galletas, eh. Muy bien, de momento. Licorice, Huipo, que no está sacando ventaja. Cuidado en medio. Quiere la primera sangre del equipo de Fnatic. Carta amarilla de Nemesis, la maraña de gratis. ¡Qué combinación tan absurda! La primera sangre se la va a tener que quedar finalmente Broxa. Se la lleva el equipo de Fnatic en la top, que no han hecho nada frente a Huipo. Así que, aunque Licorice vaya bien, por lo menos no va a morir Renektono. No se va a quedar sin destello. All in absoluto por parte de Niski, eh. Bueno, aquí se tira también Licorice, se tira Huipo. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bonito! Que está muerto. Vamos a ver si puede ser. ¡Qué bueno es Huipo! ¡Qué bueno! Ahí va. La ha flasheado para darle con la Q, eh. Que yo no sé si se llevaba la kill. ¿Ha flasheado? Sí, sí, claro. ¿Ha sido flasheado tu ataque incluso antes que la Q? ¿Puede ser? Flashe Q. Flashe Q, ¿no? Instantáneo. ¡Qué bueno ahora, Blaber! Desaparar el Licorice. Sí, pero Blaber no ha hecho nada. Ha tenido que gastar todo, pero claro. El marcador de oro. El equipo de Cloud9 activa el Dominus. Tiene el stun disponible. ¡Madre mía! ¡El cocodrilo! Tira la kill fácil. Tira la ultimate a Elisant para llevarse asistencia a Barbe, por si acaso. Un poquito más de oro para Elisant. 4.000 de oro al minuto. Chopo no está mal, ¿no? No está mal. Y no tiene teleport, Jax. Puede ser primera corre con todas las placas para el cocodrilo. La ventaja es abismal. Es que el matchup de Renekton contra Jax, Barbe, es muy favorable para Renekton. Por eso me sorprendía que Licorice estuviera aguantando también los primeros 4 o 5 niveles. Hasta que ha llegado la solo kill de Renekton, donde ahí el matcha ha explotado. Pero que alguien me explique qué está pasando en botlane. ¡Qué puñeta! ¡Qué puñeta está pasando! Es que no lo entiendo, te lo juro. Ya. ¿Pero para qué estaré jugando así? O sea, ¿por qué es rentable esto? Bueno, no. Tampoco hay mucha más explicación. Queremos irnos a casa a dormir. Si perdemos 3-0 no tenemos por qué jugar más. ¿Qué podemos hacer para que hoy el realizador de la LVP, Félix, vaya a dormirse pronto a casa? No, con el objeto de support, Zaytza y Esmes Kerenbacón. Ahora se lo preguntamos en la entrevista por partido. Llega la carta amarilla. ¡Qué buen estundo, Denyski! Aún así, madre mía, el daño de Broxa. ¿Qué es eso, Barbe? ¿Qué es eso, Ernesto? Llega Renekton. ¡Ay, maravilla! ¡Qué bien lo ha hecho Broxa! ¡Este tío es buenísimo! ¡Este tío es muy bueno! ¡Le da otra maraña! ¡Pero qué bueno es! ¡Pero qué bueno es, Ernesto! Eh, Likorice, ahora mismo está diciendo GG Next Scream. O sea, mecánicamente, Barbe, la jugada es absolutamente perfecta. ¡Qué bueno es Broxa! Menuda smurf, menuda smurfeada. Estaba jugando con Dan ayer, o sea, es que les da igual todo. Menuda smurfeada. Renekton. Y el Heraldo en el medio. ¿Qué es este torneo, Barbe? ¿Qué es este torneo, Ernesto? Hay algún teleport en el equipo de Cloud9, creo, porque ha bajado todo el mundo a la botlane. Y llega el Heraldo. ¡Oto teleport! ¡Let's go! Tiene que tirar a la segunda tormenta, porque si no aquí se muere. ¡Madre mía la partida! ¡Por favor! ¡Con todo su corazón! Este torneo, Barbe, no lo entiende ni el que lo ha creado. ¡Cuatro placas en la calle central! ¡Casi ocho mil de diferencia al minuto once! Pero yo no entiendo por qué se llama Rift Rivals. Si no veo más de un rival, solo veo… Si no hay Rivals. Muy buen torneo al Rift. El Rift está guapo, ¿eh? El Rift. ¡Madre mía! Vale, pues son ocho mil de oro al minuto doce. ¿Esto lo he visto alguna vez? Creo que no. Es difícil, ¿eh? Ver ocho mil al once es difícil. Yo creo que no lo he visto en mi vida. Bueno, Barbe, cuéntanos un poquito qué tal te va la vida. Renekton, Divea, le lanza de Sojin. ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! Lo decíamos. Increíble jugada de Club Nine. ¡Que ha conseguido la doble en la calle central! ¡Captain Flowers! Ahí está el rival. Estaba escondido. ¡Wow! Qué bien lo ha hecho Nisqy. No es que han troleado ni nada de eso. Ya comentábamos en la mesa de análisis. Norteamérica puede ser una grandísima región y solo tienen que jugar alrededor de Nisqy. Norteamérica juega el loose streak, ¿no? Al principio vas perdiendo, pero ganas más oro. Es broma, es broma. Bueno, vamos a ver la repetición de algo que es muy probable que no vaya a pasar en el resto de la noche. Veíamos cómo intentaban tirar la torre. Wipo, que se ha calentado demasiado rápido. Si no hubiera deviado tan rápido, la torre la hubieran tirado y después el Divea hubiera sido muy bueno. Tampoco me parecía mala la jugada. En Nemesis le bustan muy rápido, se muere con la carta amarilla encima. Pero bueno, realmente le importa poco al equipo de Fnatic. Pierden un poquito en el marcador de oro de ventaja, pero bueno. Lanza de Sojin y ya cerca de la cuchilla negra, probablemente. Sí, es una locura. Juan Esbes, que no tiene escudo negro, ahora la botlane. Cuidado, cuidado. Llega el tonel, teleporta a la espalda. Qué bien ahora. Es Jax. El equipo de Cloud9 está llegando, Jax. El contraataque, la kill, quien se la queda, se la va a quedar. Morgana, como lo celebra el público americano. La 5 en la botlane y Cloud9 resucitando. Norte América Barbe dando miedo en este torneo. Está a punto de remontar el equipo de Cloud9. Está temblando todo el equipo de Fnatic. De hecho han tenido que quitar las cámaras porque si no habría algún tipo de preocupación en el público. Mientras Nemesis que dice, yo no quiero luchar, solo quiero tirar torres. No tengo ahora mismo el poder de luchar PvP. Ya vale, Barbe, por la referencia. Ahí viene, no hay teleport. Oy, licorais. Encerrado. Hundido, muerto, taciturno, triste, maleante. Vegetariano. Animalista. Bueno, pues nada. Otra que más. 6-5, van empatados. No está tan mal Cloud9, Barbe. Si solo nos fijamos en las kills y olvidamos las torretas y el farmeo, la partida no está tan mal. ¡Ay! Niski en el uno contra uno. Quiere liársela a Renekton. El caminatrilo muy fácil. Ultimate es Alaka por si acaso. Mira, Nemesis como chassea, madre mía, lo que pega. Papapapapapame. Teet trate. Reventando desde lejos. Está muy cerca de llevarse la vida de Blaber, pero Nidalí corre muchísimo. Quieren acabar también con la vida de Zeizal. Se queda en el dos contra uno. Zeizal se muere y se la va a llevar Reckles. Siguen chasseando, si no me equivoco. A Blaber y Jensbenskeren. Wipo tiene el destello. Pero Wipo puede flashear… No va a flashear. La mejor jugada de NA en todo el torneo, Barbe. Esa doble ejecución escapando para la base contraria. Muy bien. Qué outplayeada, ¿no? En este caso de Blabber y Ms. Kerren… De las que duele. Que no se dejaba matar. Ahora mismo está… Como decías, le duele en la moral. Le ha pegado un palizón, la verdad. Encima… Claro, Reikles, al ir con mejora glacial… … que lleva el cocodrilo. Mira lo que pega el Twisted Fate. Lo que apetece es decir el Twisted Fate. Mira lo que pega el Twisted Fate. Viene por detrás… Teleport. Con acento andaluz. Viene Nisqy. Viene por la espalda Irelia. Se tira con todo. Se vuelve loco el público norteamericano. Flipando con las jugadas de su midlaner. Se llevan tres kills y dos para Irelia. Norteamérica sigue con el sueño. De ganar una partida en este mejor de cinco del Rift Rivals. Nisqy que está siendo el mejor. Y el público, let's go, C9. Let's go, C9, efectivamente. Estaba entendiendo entenderlo. No sabía si decían let's go, C9 o let's go, Sina, de John Cena. Yo les entendía traernos la Sina, ¿no? Por favor. Pega buenas toñas. Pega buenas… Pega buenas tan bombazos. Se decía antes, ¿no? Pega buenas toñas. Madre mía, Wipo. Viene con todo. Viene con el Dominus. Le parte la cabeza. Flasher… ¡Oh! Qué bien lo ha hecho. Tú no te vas, bro. Qué bien lo ha hecho. No tiene ninguna posibilidad… Es que la diferencia de ítems lo sabéis mal, Barbe. Básicamente le ha dicho, tú no te vas. Ya has usado este yo antes para matarme. Ahora me toca a mí matarte con el mío. Dragón de Océano para el equipo de Fnatic. El mejor dragón de la partida se ha llevado C9. Parece que C9 se acerca un poco al marcador, pero… A poco que Fnatic hace un par de cosas… Ya está por delante otra vez. Se acerca un poco al marcador y están a 8.000, ¿no? Antes estaban a 5.000 y han pasado dos minutos y otra vez, sí. Creo que a 5.000 no han estado, ¿eh? ¿Me estás diciendo que soy un mentiroso? No, yo creo que han estado a 7.000. Digo, desde que han roto el partido. ¿Te has llamado a mentiroso? Pregunto, ¿eh? Casi 9.000 ahora, ¿eh? 8.500. Cuidado con Broxa, que ha sido cazado. También te digo, llega el teleport del cocodrilo. Activa el dominus. Va por Svenskeren. Se mete contra todo el mundo. Lo pueden reventar. Irelia, que quería… Perdón, Solaka, que quería curarle. Pero finalmente no ha sido posible. Lycorais, que saltaba con todo. Cuidado, Svenskeren. Reckles se ha equivocado. Reckles se ha equivocado con el destello. Nisqy que vuelve a entrar. No tiene el cocodrilo. Ahora el equipo de Fnatic. Una Ciclo9 que tiene que huir. El público muy emocionado con esta jugada. Nemesis, que no se quiere meter. Contra todo el mundo. Ha flasheado a Ulaver. Ha hecho una cosa muy rara a Barber. Reckles con el destello. Se ha chocado con los minions. Ha tirado una Q mejorada a los minions. Sí, sí, sí. Se ha chocado. Tiene Mejai, Reckles, también. Pues nada, Free Style, baby. Mal teleport de Wipo, ¿eh? Le han intentado salvar la vida. No ha sido suficiente. Podría haber matado Fnatic a unos cuantos. Pensaba que tendría cronómetro. Y que por eso lo había hecho. Con el cronómetro… Destrozas la pelea. Pero claro, cuando he visto que no, he dicho, bueno, pues hasta aquí, efectivamente. Le queda muy poco, ¿eh? Para el Esterac ya. Eso le dará mucha más capacidad de supervivencia. Están pegando una buena troleadinha los de Fnatic. Mira, aquí claro, como está todo el mundo a través de la pared, cuando veo el teleport y veo que no está cerca tampoco Nemesis, pienso, vale, ahora tira cronómetro y ya está. La pelea es vuestra. Pero no. No tenía cronómetro de ninguna manera. Shutdown. Esa pelea era de Fnatic 200%. O sea, llega hasta Nemesis cuando Renactor se mete contra todo el mundo. Es una carta amarilla y ya está. Ha flasheado, le ha tirado a la Q, un minion a Melee. Dios mío, Reckles. Y encima se ha quedado un golpe en Iskic. Ya. Unlucky life. Joder, qué desgracia. Qué desgracia. Bueno, no está muy acostumbrado Reckles a jugar Karma, ¿no? No le está haciendo nada mal, ¿eh? No, no está mal. No te digo. El farmeo sobre todo. Hay que tener cuidado Fnatic porque llevan una setup Barbe que un par de troleadas más les puede costar una derrota, ¿eh? Una derrota que es una tontería porque realmente el partido tiene un cerrado. Sería el 1-0 para el equipo, para la región europea. Pero tienen que tener cuidado. Y sobre todo Barbe, que Renekton pelea alrededor de Karma y Soraka. No se debería morir nunca. Con este Lack y Karma y Soraka, güey, pues debería ser inmortal, ¿eh? Con una de Karris hasta ha ganado ya. Sí, realmente. Pero… Ha querido hacer esta setup, no sé muy bien por qué, con Karmabot. Y sí. Lack y Tassi Vire, Chorek. El pollo no juego. Yo supongo que… Yo supongo que Fnatic ha dicho, mira, vamos sobraos. Bueno, bueno, bueno. Con cuidado, ojo, cuidado. Espérate que viene Twisted Fate, que esta es la que más le gusta a Fnatic. Twisted Fate, que finalmente no venía al carril inferior. Simplemente Renekton diveaba porque le apetecía doble para el señor Broxa. Que llevaba muchos minutos desaparecido. Niski se queda solo. Puede entrar incluso con el escudo negro. Niski, compañero, tampoco te vengas arriba. Nemesis asegura la kill. Wipo, que parece que va a escapar. Se ha puesto a divear Wipo. Yo creía que llegaba Twisted Fate, pero Twisted Fate iba a medio. Y Jack se ha puesto nervioso. De hecho, Twisted Fate sirve como para aparecer en cualquier línea. También como para pensar que puede aparecer en cualquier línea. Para meter miedo. Claro, tú tiras la ultimate y dices, ¡ay, que viene! Pero en realidad no viene en ningún momento. Ya lo está yendo, efectivamente. Renekton que se va a unir con sus compañeros. Broxa que se ha llevado dos kills. Qué fe de hada que lleva. El jungla de Fnatic. A ver si puede terminar ya el Zonya. Sería importante para él. No tiene Smythe. El equipo de Cloud9 se lo va a llevar. Qué buena jugada. Acaba de conseguir Fnatic. Barber en anuncio. Sí. Entonces entra en tu streaming y lo único que he escuchado es ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad de no sé qué. Te lo juro que se lo he escuchado. No puedo ir a Jaemen, soy analista. Sube al avión. Sube al avión, Ernesto. 10 000 de diferencia. Ha caído ya la torreta de inhibidor. Yo sí puedo ir a Jaemen, porque yo no soy analista, ¿no? Claro, yo también puedo ir a Jaemen. Podemos ir a Jaemen. Podemos ir en cualquier momento. Vamos a Jaemen. Estamos yendo. Ojo la cárcel encima del cocodrilo con él. Pero si es que Wipo aguanta… Madre de Dios. Lo nos ha curao. Wipo, no tengas miedo, compañero, que aguantas una barbaridad. Cirelia, finalmente se llevo la kill. Cuidado, que esto es un cinco contra cuatro. Ha caído Jaques. Tiene que escapar ahora el equipa de Cloud9. Nisqy intentando pivotar. Nisqy que se muere. Kill para Reckless. Creía que el cocodrilo iba a aguantar más. ¡Ay, Némesis! Pero da exactamente igual. Némesis pegando de gratis. Némesis reventando a Blaber. Se queda sin mana. Cuidado, que ahora se da la vuelta. Toma. Pega rapidísimo. Twisted Speed. ¡Flasea a Reckless! Para pegar en la conmejorada. Es Benzker en Broxa, que ahora no da la maraña. Quiere ir a por el jungla europeo. Jungla contra jungla. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Se lo va a llevar. Broxa. Ace para Fanatic. 1-0 para Europa. Barbe. Vaya pedazo de estompeada. Como casi siempre en este Rift Rivals. Que pega el combinado europeo con una setup extraña. Muy extraña. Pero se nota que ha vuelto Broxa. Barbe. Esto es otra cosa. Sí, desde luego Broxa ha sido uno de los jugadores más importantes de la partida. Y se lleva en el 1-0 Fanatic. Madre mía. En este último día de Rift Rivals. ¿Cuán justo sería si este mejor de 5 lo ganase NA? Porque están troleando. Y después hacen sus 6-3 en grupos. ¿Sería justo? Claro, que dices que si gana ahora el mejor de 5 NA. Pero en el global ha ganado Europa las partidas. ¿Cuán justo sería? Porque técnicamente no es un mejor de 5. Es un mejor de 1 todo el rato. Hoy también. Porque vas cambiando todo el rato. Bueno, de momento Europa…